Abogado Mario Bolio Granja, secretario de gobierno en el sexenio 7682 del doctor Francisco Luna Khan. Bueno, pues cuáles son las memorias, los recuerdos que le vienen a su mente, pues como encargado de la operación de las instrucciones del Ejecutivo Estatal para levantar el parque de béisbol Cuculcán. Bueno, fundamentalmente en mi área, que estaba el área jurídica, el área mi cargo, el área jurídica, era la implementación de los expedientes relativos a los proyectos de toda obra que se presentaba al gobierno federal para pedir su apoyo financiero, que es uno de los grandes obstáculos de los estados, la disponibilidad financiera. Y en el caso de la unidad deportiva, se integraron los expedientes con todos los planos, los motivos, la justificación a la obra, y afortunadamente el gobierno federal, con los contactos del gobernador del estado, el doctor Luna Khan, accedieron a ello, ¿no? Entonces fue mi perdición fundamental en ese proyecto. Hablar con los dueños de las tierras en ese momento, junto con el alcalde de la Ciudad de Médica, que era el licenciado Caspar Gómez Chacón, ver que se firmaran los contratos respectivos de compra-venta de esos terrenos, posesión de derecho en su caso, no recuerdo bien, ¿verdad? Eso estaba Carlos, el licenciado Castilla Centeno, que era el director de Asuntos Jurídicos. Pero esa fue mi intervención en esta gran obra para el estadio Yucatán, que hoy sigue vigente y que sigue siendo, pues, utilizada por toda la comunidad deportiva de la entidad. Sí, me decía el licenciado Bolio sobre la construcción del parque de béisbol. Pues, una de las cosas que recuerdo muy significativas fue la construcción también del domo, del Samná, ¿no? Primera vez que había propiamente un lugar construido específicamente y techado para eventos deportivos en la entidad. Una especie de palacio de los deportes en Yucatán. Y la deportiva Sarná, ¿no? Sí, claro. Que hasta ahorita está vigente y creo que ahora ya tiene aire acondicionado. Nosotros no le pudimos poner aire acondicionado, pero ahora ya encuentran aire acondicionado y se han dado grandes espectáculos allá. Así es. Se construyó como una arena de boxeo, principalmente. De boxeo y creo que había canchas de basketball y había otro tipo de instalaciones. No, no, no había. No había. Era un coliseo. Un coliseo, prácticamente. Y había el problema de las traves famosas, de un tipo de construcción nueva en Yucatán. Y también hubieron algunos problemas de tipo, pues, legal y de transporte que atendían. Y se atendieron, afortunadamente. Y con el parque de béisbol, ¿cómo fue la gestión para poderlo levantar y, pues, poderlo entregar prácticamente a tiempo para el inicio de la temporada de béisbol, don Mario? Me imagino que fue el esfuerzo y la coordinación de todas las entidades, tanto en materia de educación, que era el ramo deportiva, de obras públicas. También todo eso coordinado por el oficial mayor de gobierno en aquel entonces, el profesor Carlos Carrillo Vega, que en paz descansen. Y fue un gran esfuerzo para cumplir con ello. Y además la instrucción del doctor era que esa obra se terminara antes de que concluyera su gobierno. Y ya las cosas menores, pues, la administración siguiente las llevaría a cabo, como era jardinería o qué sé yo. Pero sí la instrucción a la tesorería del Estado, Ana Betis Alcurra, fue que los recursos fluyeran para que la obra se terminara. Y yo creo que es, pues, quizá el legado. No quisiera asegurar, porque, pues, a lo mejor no tengo la razón. Pero para nosotros que amamos el deporte, pues, yo creo que es el legado más importante en la gestión del doctor Lunacan, por lo que representó. Y sigue representando esta unidad deportiva, pero sobre todo el parque de béisbol Cuculcana. Definitivamente, definitivamente. Y es una obra aún al servicio del pueblo y va a estar por muchísimos años más. Ok. Pues, licenciado, muchísimas gracias. A su suerte.